bienvenidos nuevamente a mi canal y esto es consejos prácticos para dibujar mejor en dos minutos para esto necesitas un lápiz carbón o grafito una navaja pequeña o grande es indiferente y un papel de lija y recuerda si eres menor de edad haz esto con la supervisión de un adulto por favor no te vayas a cortar recuerda los movimientos se hacen desde el pulgar hacia afuera tratando de exponer la punta sin poner demasiada presión el objetivo es sencillo que tengas una punta lo suficientemente afilada como para dibujar no solamente con ella sino también con el canto del lápiz esto te permite una calidad lineal mucho más rica porque así como en la pintura veremos más adelante que hay valoraciones en el dibujo también vamos a valorar la línea desde la más fina hasta la más gruesa cada grosor explica algo en nuestro dibujo y la idea es que aprendamos poco a poco a ver la riqueza de un dibujo con la expresión de la línea con la expresión de la mancha y con la expresión del tono espero que te haya gustado pronto estaré haciendo más tips prácticos que son la base de lo que he aprendido en los últimos 10 años de mi carrera me facilitan un poco la expresión artística y espero que sean útiles para ti tanto como lo son para mí nos vemos muy pronto y y y y Gracias por ver el video.